Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, le agradecemos a tu mami, que nos ha hecho también el puente, y en principio a Maximiliano, ¿no? ¿Cuánto hace que estás con Maximiliano como entrenador? Cinco años más o menos, hace mucho tiempo ya. ¿Y cómo lo conociste? Y un día me invitaron a entrenar en Jauri, hace mucho tiempo, y estaba Maxi con unos chicos más, de Rodríguez, y ahí lo conocí. Fue, creo que, la última fecha del Omnium. Claro, cinco años, pero ¿vos tenés cuánto en este momento? ¿14? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés en este momento vos? Ah, 14 años. 14 años. ¿Cuándo los cumpliste? El 9 de junio. El 9 de junio. Bueno, vas camino para los 15 años. ¿Desde cuándo te gusta, te apasiona el ciclismo? Y desde que era chiquito, más o menos, desde que tenía 4 años. Hace mucho tiempo ya. Claro, claro. ¿Pero hay algún antecedente en tu familia de ciclistas, o simplemente empezaste a tomar la bicicleta como un juego de niño? Sí, mi papá corría antes, corrió, y quedó la bicicleta ahí colgada de él, y yo siempre que iba le preguntaba a mi abuelo, porque juega de fútbol, ¿viste? Y siempre que iba le preguntaba cuándo me iba a subir, y el día que me dio la medida, me subí, ¿no? Y acá estoy. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá, Cristian Gorosito. Cristian Gorosito. Bueno, ayer ganaste en Lobos. Justamente, Maximiliano, al enviarnos tu contacto, también nos mandó, por ejemplo, el momento de tu llegada. ¿Qué sentiste ayer con la victoria? Y la verdad, algo muy hermoso. Al saber el sacrificio que uno lleva arriba de la bici, el sudor y todo, se siente algo muy lindo ganar. ¿Fue dura la carrera? Sí, bastante dura. Hubo unos palos bastante fuertes, contrapalos, no se pudo dar a la fuga, pero sí se pudo ganar en el sprint. Bueno, otros datos que también tenía es que, además, habías ganado en San Pedro y Bransen. Sí, sí, así es. Y fuiste sexto en San Vicente. Sí. Y te estás preparando para lo que será el campeonato argentino de pista y ruta en San Luis, entre el 2 y el 7 de marzo. ¿Qué expectativa tenés para ese campeonato, Román? La verdad, estoy entrenando con Maxi para disputarlo, para estar entre los mejores. ¿Te tenés mucha fe? Sí. Bueno, obviamente que triunfos como el de ayer te levantan mucho la moral y te hacen tener mucha confianza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está bien. ¿Y cuáles son tus sueños, tus metas dentro del ciclismo? Bueno, ¿a dónde te gustaría llegar? Y mi meta es Europa-España, por el momento. Sí, sí. Y estar en un equipo competitivo y grande. ¿Cómo son los entrenamientos habitualmente con Maximiliano? ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que hacen? Y son duros. Y es un calentamiento de 15 minutos más 10 vueltas, después hacemos vuelta lanzada, de una vuelta o de dos a veces, después bajamos. Y ahora estos últimos tiempos estuvimos haciendo vueltas puntables de 30 y 50 vueltas, con imprime finales. Sí, 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 sí. ¿Y a quiénes tenés de compañeros allí, junto a Maxi? ¿A quiénes podés mencionar? Y lo tengo a Pablito Maroni, a Pablo Herrera, a Nahuel Herrera, a Hugo Álvarez, a Walter, a Jorge Romero, a Guille Milán, a Carlos Espineta, y entre ellos algunos más, que no me los quiero olvidar. ¿Y cómo es Maximiliano como entrenador? ¿Exigente? Sí, bastante. Y aparte de ser un buen entrenador, es una maravillosa persona. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, de más está preguntarte con respecto al apoyo de tus padres, ¿no? Que debe ser muy grande, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Mucho sacrificio. Está bien. Bueno, entonces, el plan para este campeonato argentino, que se estará desarrollando en marzo, esto es entre el 2 y el 7. ¿Cuándo viajarías? El 2 y el 7 de marzo, ¿no? Falta todavía, pero ¿cuándo? ¿Tenés más o menos la fecha de cuándo viajarías? Sí, el 29 más o menos. Ajá. Está bien. El marzo... 28 sería, ¿no? Este año no hay 29. El 28 de febrero estarías viajando. Perfecto. ¿Qué significa, qué es la bicicleta para vos, si tuvieras que definirla? ¿Qué representa para vos? Sí, una parte de mi vida, gran parte de mi vida, la verdad. Ya sabés que este es tu camino y este es tu destino y vas a continuar con esto. Sí, la verdad que sí. Está bien. Bueno, estamos charlando con Román Golosito, que es ciclista, es muy joven, tiene 14 años, cumplirá mitad de año 15 y con un gran futuro. Bueno, al menos Maxi, cuando nos estaba hablando de vos, nos contaba justamente que estás haciendo las cosas muy bien, que sos muy metódico, muy profesional, si se quiere, pese a tu juventud, a tu edad, y que bueno, que él tiene muchas expectativas para con vos. Sí. Así que bueno. Román, te agradecemos mucho por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Así que, bueno, si querés saludar a alguien de tu familia o de tus amigos que tengan que ver con el ciclismo. Quiero saludar a los muchachos de la pista, a la mayoría, a todos. Sí, sí, sí. Y en especial a Maxi Cribunó. Perfecto. Y a mi familia. Obviamente. Muy bien, Román, muchas gracias, te mandamos un gran saludo desde aquí, desde Radio Bunker en Merlo. No, gracias a vos por la nota. Perfecto. Abrazo grande, saludos a tu familia. Saludos.